Grupo Exodo, ya nos estamos retirando, retirando verdad, suena venga Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros participando verdad Llenando, llenando la pista en este evento que fue programado en este día por supuesto Grupo Exodo, se lleva un recuerdo verdad de toda la gente que estuvo con nosotros participando Con el CD grabado en esta noche Gracias a toda la gente, suena vamos a hablar el último tema que les vamos a regalar Suena y dice venga Exodo Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentiras Con rico y sabor Exodo Dice, te quiero, te quiero mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice, te quiero, te quiero mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa 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 Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentiras Dice, te quiero, te quiero mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice, te quiero, te quiero mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te quiero, te quiero mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con loca pasión Porque tú no lo dices con loca pasión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Creta tu tik Puerto cuando tienes corazón Y車, sirve, te amo con loca pasión ¡Ex gamer! ¡Gracias por ver el video!